¡Suscríbete al canal! 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 Si Dios no dice otra cosa o no hay un avance también en lo que es la medicina, en la ciencia de la medicina, Él ya no se va a poner de pie. Créeme que esa persona en ese sentido, cuando se dice, nos ponemos de pie, anhelarían poder obedecer. Después otra persona que le estaba comentando a mi esposa Luz Marina que en otro accidente perdió a su niña, y bueno, y la gente están de repente en la ruta porque están queriendo ir a tocar flautas, ¿verdad? Tener vacaciones, descansar, tener esos momentos que son lindos para recordar, pero terminan haciendo endechas, terminan llorando y se conflictúa el corazón del ser humano en relación, ¿por qué Dios? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo su humano en ese momento? ¿Hay alguien que se sintió así? ¿Que sinceramente se sintió así? Aquel hermano y yo nomás, eh, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Qué bien que le va a usted, hermano, legalmente. Para ustedes no es la prédica. Escuchen nomás porque le puede servir para su vecino seguramente, o para la tía o para la suegra, ¿verdad? No sé a quién le van a ir a contar después lo que aprendieron hoy aquí. Pero a mí también me tocó en un momento dado muy duro, y hay situaciones y situaciones que me toca. Yo sufro también con la gente, pero tengo de alguna manera, en mi función pastoral, tengo de alguna manera, ¿cómo puedo decirles? Un recurso que oro y después yo dejo en las manos del Señor. Porque no nos vamos a volver locos, hermano. Hablo de mi posición, de mi oficio de pastor, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en medio del problema de la gente, y está bien, es nuestra función, no me estoy quejando, pero estoy diciendo, cuando uno de repente tiene un vínculo así en el alma, como tener una hermana, mi hermana mayor, Graciela, que comienzan a salir los cuerpos del supermercado y coabolaños. ¿Saben del evento? Estoy hablando. Y vos ya no sabés porque ella ya no atiende su teléfono si es ella, y mirás los cuerpos que van saliendo. La gente que ya sabían que ella fue encontrada, no nos dijeron porque estaban esperando que nuestros corazones vayan de alguna manera aceptando la realidad de que ella también falleció. Nos dijeron cerca de la medianoche, recorríamos los hospitales, era algo, querés despertarte, pero esto está pasando, esto está pasando. Y vos pensás así las veces que orás por tu familia, por tus hermanos, por tus padres, ¿dónde estuviste en este momento? ¿Por qué no se apagó el fuego en la chimenea de ese supermercado, de ese patio de comida? ¿Por qué continuó hasta ese punto? Y después recorrer así las calles del barrio, en una cuadra había tres, cuatro casas en luto, acá otras cuatro, en una casa había uno, dos muertos allá, todo, eran 400 personas. Mucha gente herida por los hospitales, qué dolor, qué difícil dolor. Y un hermano me dio esa porción cuando Jesús le dice a Marta y a María, en relación de Lázaro, que ya había fallecido, que el Espíritu Santo le avisa al Señor de que ya había fallecido y Él va para allá. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es una esperanza, sí, que sostiene el corazón. Pero me fui y leí todo ese pasaje, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y en la tormenta se sucede una experiencia con la Palabra de Dios que solamente ahí vamos a poder vivirlas. Humanamente quisiese que fuese de otra manera. Pero Jesús también dijo, Elí, Elí, Lamaxabactani. ¿Y saben qué? Él sufrió la separación que vos y yo a causa del pecado merecemos. Me refiero a una separación de Dios. Dios no estaba ausente en medio de la tormenta. Yo corría, abrí el Evangelio de Juan, busqué ahí y visto que como yo también orando por mi familia, también Marta y María pidieron por Lázaro. Es más, le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Y saben por qué Jesús lloró? Por la incredulidad. Porque ni perder una pierna, es fácil decirlo, estoy parado, lo sé, no estoy haciendo de menos el dolor de nadie. Pero es fácil perder una mano, es fácil perder un ojo, conviene perderlos muchas veces. Pero lo peor que te puede pasar es la incredulidad. Y otra vez que lloró Jesús fue por la incredulidad de Jerusalén y todo lo que aquello habría de acarrear a la Ciudad Santa. en relación a un pueblo que estaba ahí establecido por Dios mismo, pero que no habían recibido su visitación. Puedes decir conmigo, Dios está en medio de las tormentas. Las tormentas de la vida, muchas veces parece como que el Señor no está cuidando de nosotros o está, pudiésemos decir, durmiendo. Pero Dios va a permitir tormentas que van a aparecer, demonios mismos sobre nuestra vida, pero va a ser Él mismo el que los va a detener. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué lo creen? Decí conmigo, porque escrito está. No te muevas más allá de lo que está escrito. No te muevas más allá de lo que está escrito. Cuando Jesús fue tentado en un momento de controversia fue subido en el pináculo del templo y lo quieren golpear en su identidad porque las tormentas te hacen perder. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el que me cuida? ¿Verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, lántate porque está escrito en los salmos que enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¡Te sostendrán! Pero Jesús dijo, no te muevas más de lo que está escrito porque dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Cuidado cómo pones las porciones de la Biblia sobre tu corazón para gloria humana o para gloria suya. En medio de las tormentas vas a conocer la gloria porque no va a haber gloria mayor que puedas aceptar en tu mente y en tu corazón. No va a haber gloria mayor que puedas aceptar en tu mente y en tu corazón de saber que Jesús dijo Padre ¿por qué me has abandonado? Para que vos nunca seas abandonado. Solo Dios te puede enseñar eso y lo necesitas aceptar y abrazar en tu corazón porque van a haber tormentas porque estamos caídos y morimos. Nos separamos y lloramos aunque parezca que el Señor está dormido como en Marcos capítulo 4 vamos ahí por favor versículo 35 no cualquier tormenta decí conmigo la tormenta ¿saben? Mientras van hasta Marcos capítulo 4 ahí en el mar de Galilea el mar de Galilea es una región que está casi casi así 200 metros por debajo del nivel del mar ubíquense región de Medio Oriente aire caliente en serio y ahí nomás hacia la zona norte ¿verdad? hacia el hacia el norte de Israel está el monte Moriad más de 2.700 2.800 metros de altura aire fresco y en un momento dado ese aire frío con el aire caliente se convierte es es algo que que en un momento dado puede cambiar así radicalmente los vientos que se desarrollan en esa región posicionémonos más aún en el contexto en esta embarcación está gente vaqueana gente que dice yo no tengo miedo a nada ¿vieron ese tipo de gente? yo no le tengo miedo a nadie ese tipo de personas es más hay uno yo no le debo nada a nadie Pedro Juan Jacobo eran pescadores ellos dominaban tal vez como la palma de su mano esa región y habrán pasado muchas tormentas porque ahí cuando el muchacho tiene su cambio hormonal ya pasa bajo la tutela del padre o sea que desde los 13 14 años 12, 13, 14 años ellos ya están en la embarcación habrán visto tormentas y tormentas pero hay veces que Dios permite la tormenta sobre nuestras vidas y esta es una de ellas capítulo 4 de Marcos versículo 35 aquel día cuando llegó la noche decían un poco conmigo aún en la noche ahí está al Señor pasemos al otro lado dijo nuestro Salvador Jesús y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban que quiere decir que estaban por hundir literalmente se estaba llenando de agua continuamos y él estaba en la popa ahí es donde se maneja el Señor estaba ¿qué estaba haciendo el Señor? durmiendo dos cosas muy básicas ¿por qué uno duerme? ¿por qué uno duerme? porque está cansado si leemos todo el contexto él no es que yo voy a hacer algo espectacular voy a dormir no 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 él estaba literalmente cansado es la única parte en los evangelios donde vas a encontrar que Jesús está escrito que Jesús literalmente duerme pero ¿por qué otra razón otro puede dormir? porque hay gente que está cansada pero su mente no puede dormir está con aflicción no duerme cuando va a dormir le viene otra vez ahí ya se levanta toma ansiolítico toma esto lo otro no puede conciliar el sueño entonces la otra razón por la cual uno duerme es porque tiene paz Jesús sabía perfectamente que él no iba a morir ahogado te pregunto vos sabes cómo vas a terminar yo sé cómo vas a morir voy a temblar no en serio sé cómo vas a morir quién quiere saber cómo le voy a decir alguien tienen tanto miedo hay dos tres ya y va para todos si crees en Jesús tu muerte va a ser para la gloria de Dios es así está escrito así cuando el Señor le hablaba a Pedro diciéndole con qué muerte él habría de glorificar al Señor por eso los salmos dicen que Dios ve con agrado la partida de sus santos pero se complace no tengas miedo a la muerte porque es algo inevitable es más ella la muerte habla de que Jesús que Dios dijo la verdad la paga del pecado es pero aquel que venció al pecado Jesucristo nuestro Señor venció a quién y la muerte perdón dice en el libro de Apocalipsis que será arrojada también al lago de fuego si creíste en Jesús la segunda muerte no te va a tocar jamás en esa barca desde donde se maneja estaba aquel que vino a darte vida y vida en abundancia para que la segunda muerte no te toque jamás por eso aquellos que hoy en esta porción le vamos a ver amedrentado le vamos a ver temeroso caminaron con Jesús aunque ya no lo veían porque lo vieron ascender y saben dónde estaba caminaron confiados sabiendo que la muerte terrenal era la puerta de entrada a encontrarse con el maestro con aquel que vamos a ver qué hizo decir conmigo ¿quién es este? Dios quiere que lo conozcas profundamente continuamos leyendo Jesús dormía sobre el cabezal y le despertaron podemos decir de alguna manera son como las oraciones y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos estamos muriendo y levantándose Jesús reprendió el viento al viento leó bien y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros ¿quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen son los tiempos de grandes tempestades los que van a generar las experiencias de mayor de mayor crecimiento en nuestras vidas ¿saben por qué? porque vamos a orar en serio cuando sabía que mi hermana partió hermanos tiene tanto sentido esta porción bíblica dice ¿a quién iremos? ¿a quién vamos a recurrir a Buda? a la yoga a las pastillas ni la gente que amamos no vamos a poder disfrutar lo que resta del camino si la tumba de Jesús no estuviese vacía ¿a quién iremos? solamente Él le da sentido a nuestras lágrimas porque Él promete enjugarlas solamente Él le da sentido a este tiempo de aflicción solamente en Él las experiencias en las dificultades de la vida en esas tempestades se convierten en crecimiento y no solamente crecimiento cuando uno crece y va entendiendo la vida que uno va agarrando vocación estoy diciendo tiempos genuinos de oración de crecimiento espiritual y de direccionamiento hacia los propósitos que Dios tiene sobre nuestras vidas le decían Maestro no vas a pico a cuidar de nosotros nos vamos a morir la dificultad es real no la podemos negar mañana mañana cuando me vaya al hospital encima siete lo escriben así todo el cuadro clínico con carteles así bueno es importante en el procedimiento para que seguramente no se haga nada pero es como un decreto ahí tampoco no estoy pidiendo que se haga así pero digo simplemente choca rotura de la cervical no sé qué vas a decir ¿y qué esperanza le vas a llevar? ¿qué le puedo decir? ¿qué le dirías vos en medio de esa tormenta? que con sus treinta y tantos años que tiene tiene como cuarenta y tanto de que va a vivir en una silla es fácil el discurso pero créanme que Jesús está ahí como está ahora aquí contigo no sé cuál es tu situación pero no no te das un miedo un pánico hablando humanamente de que no te puedas parar de que no puedas mover tus brazos qué situación de desesperación qué dificultad profunda ¿verdad? pero en una porción que ya dije hace rato de la Biblia dice es mejor que te cortes las manos que te cortes los pies que te arranques el ojo derecho la mano derecha el pie derecho si te son ocasión de caer una actitud de incredulidad hacia el juez justo que mira todo lo que haces y las motivaciones por lo cual haces lo que haces porque es mejor entrar en manos sin pies sin ojos al cielo que integral perdón y sí al cielo que integralmente o todo será arrojado al infierno las tormentas se convierten en una oportunidad de salvación como no hay para que podamos decir quién es Dios y para que Él se manifieste y rompa el obstáculo de nuestro llamamiento porque el llamamiento de Dios sobre tu vida ¿saben qué es? no es que vos seas feliz que sea más lindo que sea más alto si no yo hubiese sido más alto me hubiese salido más cabello ¿verdad? no sé iba a aparecer más dinero mi billetera el llamamiento de Dios es tu salvación eterna es vivir eternamente con Él pero no es que vos tomás un break o un entretiempo un descanso acá en la tierra y acá viví como querés y allá te vas a encontrar ¿con quién? con un desconocido lo que te espera eternamente Dios te da la oportunidad que lo comiences a vivir ahora y agradecer la cena un poco así gracias que se me andan toda la mayoría mueven un poco tu pie y mira que se mueven se mueven decían un poco gracias en verdad gracias el temor es el obstáculo a nuestro llamado es una barrera a romper para poder disfrutar pero poder disfrutar genuinamente la dependencia hacia la palabra de Dios el temor es la barrera para que vos no vivas lo que está escrito responder al llamado no significa que van a terminar las luchas contra el temor todo lo contrario no significa que no van a haber combates a ser enfrentados significa que venceremos al temor para no traicionar nuestro llamado para no retroceder de nuestra fe para no ofender a quien nos amó ¿vos crees que Dios sabe las veces que te vas a tropezar? ¿sabe? ¿cómo lo sabemos? porque está escrito un evento y tantos otros donde Dios dice conoce los corazones iba a dar a cada uno según las intenciones de nuestra alma ¿no le dijo acaso a Pedro? Pedro antes que el gallo cante tú me habrás negado tres veces lo sabía no es que él quería eso es que él lo sabía y en medio de esa tormenta él iba a saber quién fue el que le llamó para que él sea el apóstol Pedro porque el que te llamó nunca te va a abandonar porque aunque vos seas infiel él permanece fiel la obra que él empieza él la concluye y se fue junto a Pedro ustedes saben Pedro hasta se autodescalificó él ya estaba otra vez ¿verdad? en el mar de Galilea haciendo lo que sabe hacer era pescador ¿verdad? y se va el maestro junto a él y le pregunta tres veces así como las veces que lo había negado si lo amaba y ustedes saben que Pedro la tercera vez cuando respondía que si lo hacía llorando y una y otra vez aquel que lo llamó y que te llama a vos también porque a vos no te llama un sistema religioso te llama el que vive el único que es digno de la adoración de tu corazón y de la dependencia de tus mentes a su palabra te llama Jesús y él le decía pastorea apacienta pastorea mis ovejas aunque él se sintió desechado Dios no le desechó porque él es el que llama tenés que atender nomás pequeño parentecito acá de no creerte más justo que él no estoy haciendo una apología o una defensa que vos vas a vivir como querés no es así hermano el pecado se paga te llora duele y papá Dios según Hebreo 12 disciplina claro que sí pero cuando uno se quiere poner o así demasiado no esto es imperdonable está teniendo por insuficiente la sangre del cordero sin mancha no hay pecado que no pueda ser perdonado Él sufrió toda tentación fue tentado en todo más sin pecado Él es nuestra justicia y Él también tuvo su tormenta donde decía Padre aparta de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino la tuya decir conmigo voluntad de Dios hermanos Dios no quiere que vos vivas en el temor repito esa porción de la carta de Pablo a Timoteo no nos dio espíritu de no nos dio espíritu de cobardía es más la Biblia dice los cobardes no heredarán el reino el temor humano muchas veces funciona como podemos decirlo de esta manera como un instinto de supervivencia funciona así pero cuando este instinto es superado por el poder de Dios que mora en nosotros a eso ¿sabes cómo lo tenés que llamar? ¿Vaga la redundancia? llamado ahora pone tu nombre no es a Pedro decí un poco tu nombre ahí en tu lugar que puedas oír tu oído decí tu nombre Jesús te dice ¿me amas? ¿cómo sería entonces cuando le dijo a Pedro pastorea que te preguntó si lo amas vos sabes la respuesta ¿saben qué estaba queriendo decir el Señor ahí? y hoy te lo dice a vos vive para mí no para vos ¿me amas? con tu mente tu corazón tus fuerzas ¿me amas? pregunta el Señor el principal mandamiento si no vivís para Él vas a vivir para vos le podés poner el nombre que quieras no es la predica placeres poder riquezas el mundo está forrado de hipocresía no estoy en contra del fútbol me encanta el fútbol voy a tener que dar este ejemplo más de 270 millones de dólares por un año para jugar fútbol en un país de las regiones arábicas ¿verdad? para un jugador clase A no vamos a negar pero nuestro sistema de educación de una nación de 8 millones de habitantes nos mueve esa plata nuestro sistema de salud nos mueve esa plata vaya a jugar fútbol no estoy en contra que se gane bien gran siente no sé estoy diciendo hermanos estamos en el mundo ¿para quién vivís? porque si amas al mundo el amor del Padre no está gobernando tu corazón y en medio de una tormenta vas a decir Dios me olvido Dios no me ama luego pero Él dijo y te conviene y te aconsejo que sujetes tu corazón tus emociones a la palabra Él dijo y su boca no tocó mentira porque si no su resurrección no hubiese sido posible dijo no te dejaré ni te desampararé estaré contigo todos los benditos días de tu vida Él lo dijo aquel que dormía en la embarcación pero que le estaba dando la oportunidad a aquellos que se acerquen por fe para aclamar a Él y puedan conocer su verdadero poder y digan ¿quién es este? esas preguntas son respondidas en la tormenta cuando Dios nos llama ¿saben qué sucede? hay una pequeña porción así de su palabra que vos lees o alguien te puede decir una porción bíblica y esa porción bíblica en tu corazón te habla a vos sobre lo que sos sobre lo que estás viviendo sobre lo que haces eso se llama llamado cuando se te revela la palabra Dios te está llamando Él te llama por medio de su palabra Él sostiene la vida de su llamado por su palabra es su palabra la que elimina el temor la que la echa fuera al temor pero cuando viene ese llamado mi hermano querido decir conmigo por favor vienen cambios no va a ser fácil no va a ser fácil cuando la palabra se te revela a tu corazón no solamente viene en cambio puedes decir conmigo desafíos sí porque vos hablás como evangélico mira te vimos luego que andabas y entre los evangélicos y te vimos en el concierto de Grifo no vos sos de ellos ¿qué estoy haciendo así una comparación? cuando Pedro seguía desde lejos al maestro y le decían vos sos de ellos y el jurando negaba que lo conocía repito ¿lo sabía o no el Señor? lo sabía claro que lo sabía lo que estaba aprendiendo Pedro era que el llamado iba a traer cambios en su vida para siempre era un desafío ahora yo te pregunto de parte de tu Salvador el que te congrega hoy aquí en esta noche ¿cuáles son esos pasemos al otro lado? Jesús dijo pasemos al otro lado ¿cuáles son esos desafíos? ¿cuáles son esos cambios que tenés que hacer? cambios de vida cambios laborales cambios de amistades cambiemos el tema o el término cambio y pongamos metas laborales metas de ser sabio en la elección de amistades el que anda con sabio será no te juntes con la gente violenta no aprendas sus hábitos dice la Biblia no, no, no hace falta ser teólogo para poder entender cuáles son tus metas espirituales lo habíamos hablado el miércoles anterior lo vuelvo a decir por si hay alguien nuevo te hiciste una bendita meta espiritual para este año de crecimiento con él de lectura programada de la Biblia donde por medio de esas porciones bíblicas que la aplicás sobre tu vida no sobre tu vecina esas porciones de la Biblia que la aplicás sobre tu vida se puedan convertir en una experiencia con tu Señor para que puedas entender quién es el que te llamó ¿saben por qué? porque la misma voz que dijo pasemos al otro lado fue la misma voz que dijo calla enmudece ¿qué te estoy queriendo decir mi hermano? ¿saben por qué vienen muchas veces las tormentas sobre la vida de la gente? vienen porque estamos en la voluntad de Dios ¿por eso vienen las tormentas? él dijo pasemos al otro lado él no sabía que Pedro lo había de negar sabía él no sabía que la tormenta habría de venir sabía y no es la única tormenta hay otra donde camina sobre las aguas ustedes saben vean me quiero concentrar en este evento hoy para poder transmitir este mensaje hay problemas hay tormentas la obediencia de Jesús trajo tormenta y violencia e injusticia como nunca hubo ni habrá a un hombre justo recto que injuriando mintiendo perjurando con malicia lo clavaron desnudo en un madero estar en la voluntad de Dios trae tormentas está escrito él dijo pasemos al otro lado hay nuevas metas cuáles son las metas espirituales va a haber tormenta gente ahora que diría alguno si estás en la voluntad de Dios obedecer a Dios trae tormenta vamos no van a vivir hermano te aviso por las dudas si quieres tomar otro camino estar en desobediencia decir conmigo trae tormentas mi ejemplo es Jonás Dios le dijo vaya a predicar Nínive hacia donde queda Nínive y hacia allá queda ah bueno y se fue para el otro lado ¿qué trajo? tormenta al punto que la embarcación también se hundía y Dios estaba ahí ¿y qué dice él? porque imagínense echan así suerte y pum todos los dedos apuntan a una ¿qué es lo que vos hiciste? ¿quién es tu Dios? en síntesis él le dice si yo le fallé a Dios estoy en desobediencia arrójeme al mar y terminan la tormenta lo arrojaron y se hizo la tormenta ¿saben qué dijo Jesús? cuando la gente le decía en forma de burla porque no querían creer en él pero decían danos una señal y creeremos les daré la señal de Jonás ¿qué estaba diciendo? al tercer día resucitaré de entre los muertos porque estuvo tres días en el vientre de aquel pez y Dios le echó en el lugar de su propósito tienen que leer esa porción de la palabra cuando él siente literalmente la muerte y como Dios no permite no permite que él sea absorbido por la muerte aún en su desobediencia ¿saben por qué? porque Dios tiene un llamado con sus hijos que él se encarga de enviar tormentas en la obediencia y tormentas en la desobediencia para que sepan quién es el que les llamó el que está por encima de las tormentas el que le ordena a la naturaleza y le dice calla enmudece para que pueda ustedes oír su voz que está por encima de nuestra existencia terrenal al punto que traslada nuestra existencia que empezó aquí en la tierra a una eternidad divina porque vamos a sembrar este cuerpo en corrupción pero se va a levantar en gloria se va a levantar nuestro cuerpo de manera espiritual mientras tenemos que vivir y miren este temor que se sucede nos lleva a lo natural nos lleva a lo natural si se viene una tormenta yo estuve en el río y comenzó a venir una tormenta y te desespera mil cosas ya pensaste a dónde vas a nadar vas a nadar no contra la corriente sino en favor de la corriente tratando de acercarte a la costa porque se te mueve la embarcación te asusta yo no le estoy juzgando acá a los apóstoles pero tomemos una enseñanza espiritual en relación a esto los momentos donde nuestras fuerzas naturales son vencidas son las oportunidades donde lo espiritual va a tener sentido y va a vencer nuestros temores y nos baja en el buen uso de la expresión a obligar a mirar con una fe genuina el cielo ese es nuestro señor quiero terminar con esta porción de la palabra que está en el salmo 121 porque Jesús en su humanidad durmió pero él era ¿saben qué? la deidad la plenitud la plenitud dice la carta de los colosenses de la deidad habita corporalmente en Jesús la deidad estaba en cuerpo en esa embarcación que la deidad hoy te dice salmo 121 versículo 1 ¿estás preparado para leerlo? amén alzaré mis ojos a los montes miraré al cielo de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Dios mi socorro viene del creador del que hizo los cielos y la tierra él es mi socorro versículo 3 puede decir mi testimonio está en sus manos decina un poco otra vez mi testimonio está en sus manos no dará tu pie tu testimonio no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se va a cansar no se le va a ablandar o debilitar no se adormecerá el Señor él no dormirá no dormirá el que guarda a Israel el que abraza a la iglesia el que dio su vida en la cruz el que está en el lugar de su gloria gloria que siempre tuvo con el Padre ese es el que te cuida ese es el que está contigo y créeme que de una manera mucho más especial no es que su poder se manifiesta sino tu debilidad o tu necesidad genera una fe genuina de dependencia de lo que está escrito en la oscuridad de la tormenta funciona así no tengan temor al sufrimiento tengan temor de Dios y el temor de Dios es el principio de la sabiduría aborrecer lo que ya el Espíritu Santo te enseñó en tu corazón que es pecado pelea nomás con eso y van a venir tormentas pero vuelvo a decir él no dejará que seas derrotado no dará tu pie al resbaladero el que te guarda el que te guarda no cerrará tus ojos para contigo ¿lo crees? si es que hay así una lucha en tu corazón hay una tormenta que querés venir de alguna manera a decirle al Señor levántate y reprende esta situación quiero invitarte a que pases a este lugar y vamos a orar por tu vida pero más allá de que yo pueda decir una palabra muy personal en favor de tu necesidad que sea un acto de fe de reconocer tu necesidad en medio de esta tormenta delante del Señor y que por la fe al pasar aquí vos creas ya así como hace rato cuando se les pidió que levanten la mano derecha al pasar aquí creas que ya estás siendo proveído proveída provisto de lo que solamente Dios te puede dar Amén Amén